Hola, bienvenidos a Tema Capelo Tijeras. Hoy, aunque es viernes, no voy a crear un tutorial, va a ser un video diferente, aunque supongo que de todas maneras os gustan. Y es que hoy vamos a hacer un sorteo. La verdad es que hace un montón que no hago ningún sorteo aquí en Youtube, o en mi blog, o en redes sociales. Y es algo que tendría pendiente hacer, sobre todo de lo que os voy a sortear. Y bueno, me ha parecido que el inicio del año, 2017, enero, es un buen momento para hacerlo. En enero siempre hay un montón de gente que se hace un montón de propósitos, de objetivos para el año y demás. Y uno de esos objetivos o de esos propósitos es organizarse bien. Pues para eso he pensado que os podría ayudar. Y lo que vamos a sortear no es nada más nada menos que el set de la agenda que he diseñado, y que estoy utilizando, que me vais a utilizar tanto en redes sociales como aquí. Y pues bueno, voy a regalar un sedentero. Que es todo esto para alguien de vosotros. Ahora no me quiero alargar mucho, no explicaros exactamente en qué consta es, eh. Pero bueno, os lo he enseñado en otro video que os voy a alentar por aquí. Tanto en los sellos, como en los papeles, como en las carabinas, como en la agenda, un poco todo. Y bueno, os voy a decir que vamos a sortear una agenda. Esta es la mía, que si veis, esta es la mía, que es la que estoy utilizando ya ahora. Está en rosa, en amarillo y en azul. Y quien gane podrá escoger qué color quiere que le pille. Vamos a sortear también los cuatro set de sellos. Vamos a sortear mis celebraciones, mis tareas, mi calendario y mi tiempo libre. También vamos a sortear los cuatro set de pegatinas. Los planes hipsters, los planes naturales, los planes calentitos y los planes con glamour. Y lo último que contiene el kit del sorteo es el set de papeles. Que son 24 papeles decorados con dibujos pequeñitos especiales para decorar la agenda o para escrapear. Pues los requisitos para entrar en el sorteo son muy poquitos. Y es que quiero que todos podáis tener la oportunidad de tener el set de la agenda igual que el mío. Número 1. Estar suscrito a mi canal. Supongo que si ves este vídeo ya lo estás. Pero por si acaso, si no lo estás, clica en el botón que está por aquí abajo y que es de color rojo y pone suscribirse para no perderte ningún vídeo y para optar al premio que estamos sorteando. Número 2. Tienes que ser mayor de 18 años o, si no tienes 18 años, tener permiso de tus padres para participar en el sorteo. Ya que me tendrás que dar tu dirección para que te puedan enviar tu lotes y lo ganas. Número 3. Déjame un comentario debajo de este vídeo para que yo sepa que quieres participar en el sorteo. Y dime por qué te gustaría que te tocara el premio. Y ya está. Eso es todo lo que tienes que hacer. Simplemente estas tres cosas. Estar suscrito a mi canal, ser mayor de 18 años o tener permiso de tus padres para participar en el sorteo. Y dejadme un comentario según por qué quieres ganar este sorteo. Tenéis una semana para participar. Es decir, hasta el 20 de enero. Y publicaré el resultado en otro vídeo. Voy a estar de viaje. El del 19 o así estoy de viaje. Así que no os prometo que publique el resultado del 20 o el 21 de enero. Pero sí que lo publicaré a finales de enero. Puedes participar, seas el país que sea. Sé que me miráis mucho desde Sudamérica, me miráis mucho desde Norteamérica, me miráis mucho de Portugas, me miráis mucho desde un montón de sitios donde no os podéis adquirir la agenda. Así que está abierto a todo el mundo. Pues nada, espero que os guste este sorteo. Que empecéis muy muy bien en 2017. Que seáis muy muy organizados. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Divertíos mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!